Ayer me dijeron que debes en un cuadro que no te preguntas por mi también me dijeron que yo la vi llorando cuando hablan de ti si lo hubieras hecho antes de partir si lo hubieras hecho antes de sufrir hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor y solo te esperan el hablar de ti Mía no hay nada a venir las cosas que me hablan de ti y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mi si lo hubieras hecho antes de sufrir hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor y solo te queda el hablar de mi si lo hubiera ¡Gracias!